El 27 de mayo de 1990, más de 80 mil pares de Nikes fueron perdidos en el Océano Pacífico. Este era un envío de Corea del Sur hacia los Estados Unidos. Después de mucho tiempo, un oceanógrafo ha podido recuperar varios de los pares. Por comentarios de él ha dicho que son bastante resistentes, hasta más duros que el mar. Podría decirse que ellos han viajado o han dado la vuelta al mundo más de dos veces desde esa época. Interesante, ¿no? Que comience Show Your Tongue. Bienvenidos. Bienvenidos a Show Your Tongue, su programa favorito de Sniffers. Quédate tantito, no te vayas. Ve los otros videos, suscríbete al canal, activa las notificaciones y coméntanos qué te está pareciendo. Estamos muy contentos porque seguimos recibiendo buenos comentarios también. Algunas sugerencias puedes enviarlas al Instagram. Estamos ahí en contacto. Te voy a dejar las redes por aquí. La semana pasada tuvimos la historia de Bowie y la exposición que estuvo en el metro de Nueva York. También tuvimos los Avis por Puma y Diamond Supply. Que por ahí un saludo a Nicky Diamond que nos mandó un saludito por ahí por Instagram. Quién más también por ahí a Lorenz que pues no nos invitó a su reto. Pero pues bueno, ¿no? Cuando tengamos más tiempo yo creo que podríamos hacer algo ahí con el buenazo de Lorenz. Esta semana tenemos varias cosas. Una de las cosas más importantes es que ya en septiembre ya va a haber nuevos lanzamientos. Hay nuevo lanzamiento de Yeezy. Hay varias cosas. Pero ¿por qué no se enteran ustedes y yo en las Snickers News? ¿Podemos empezar con eso? Vamos a las Snickers. ¿Qué tal? Sí, soy otra vez. Soy Edder Emerson y estas son las Show Your Trunks Snickers News. ¡Tómense! Suscríbete al canal, es gratis. A un lado está la campanita de notificaciones para que te alerte cuando estamos subiendo un nuevo video. Deja tus comentarios y si también quieres escribir por mi lado de Instagram te voy a dejar mi cuenta. Para cualquier cosa estamos ahí. Estas son las Show Your Trunks Snickers News. Empezamos. Kim Kardashian nos cuenta la verdadera historia de cómo es que se dieron los Yeezy Boost 350 que brillan en la oscuridad. La historia comienza con Nord, su hija, cuando Kanye y Kim la estaban tratando de convencer de que se pusiera sus Yeezy Boost Butter. Ella no quería. Tratando de convencerla, le dijeron que esos tenis brillaban en la oscuridad. Lo cual no es cierto. Nord, un poco más lista que sus padres, le dijo que apagara la luz. Se dio cuenta que esto no era verdad. Y Kanye le dijo, no te preocupes, los haré realidad. Lo importante aquí es saber por qué no se quería poner los Butter. ¿Estará harta de tanto Yeezy? Los Yeezy Boosts fueron anunciados por Kanye West para próximas fechas y pues estamos en espera de ellos. Nord también estará esperando por ellos. Los Blazers de Serena Williams ya tienen una versión para bebidas. Serena Williams se fue a Instagram para agradecer a Virgil Abloh por la versión pequeña de sus Blazers of White que hizo el diseñador, especialmente para su hija Olimpia. Este par es una reproducción exacta de la versión para adultos de los Blazers de Serena Williams con un squoosh ampliado, acentos de neón y una suela multicolor. Mientras que la etiqueta colgante, ese brochecito que se pone ahí viene en otro color, viene en el color amarillo o fosforescente, viene en un tamaño normal para hacerlo ver un poco más exagerado y que llame más la atención. Los Up White por Night Queen, que son los tenis para adultos que se hicieron para Serena Williams, ya no están disponibles, aún los puedes encontrar mediante reventa y esta versión pequeña no la vas a poder encontrar porque solamente se ha hecho para la hija de Serena Williams. ¿Quién sabe? Tal vez en algún momento podremos verlos. Eso no lo sabemos, seguiremos informando. Supreme London es vandalizado. La tienda del Vox Logo más famoso del mundo fue vandalizada en Londres y estos se dieron cuenta mediante un video donde se nota a un individuo queriendo quitar el logo que está afuera de la puerta. Por lo que se puede ver en el video de seguridad no se alcanzó a llevar el Vox Logo, simplemente lo intentó quitar y no pudo. El gerente de la tienda de Supreme Londres está buscando al vándalo y está ofreciendo una buena recompensa. Les está ofreciendo una crew neck con el Vox Logo a quien le pueda brindar información para llegar al paradero de este vándalo que intentó robar el Vox Logo. Si conoces al vándalo y lo identificaste, puedes enviarle un DM al Instagram de Mr. Jagger, quien es el gerente de la tienda de Supreme Londres. Esperemos que lo encuentres. ¿Eres un fan de Basquiat? Stance sacó una colaboración con Jean-Michel Basquiat y quedan pocas aún están disponibles en las tiendas de Stacks. Las puedes seguir viendo a través de este programa. Continuamos con el programa. Ustedes chequen más acerca de Jean-Michel Basquiat. Show Your Dog Sneaker News acaba de terminar. Usted está informado. Hasta la próxima. Y estas son las calcetas de Stance por Basquiat, la colección que aún está disponible en las tiendas de Stacks, ya saben. De hecho, esta es una de mis favoritas, esta la de Samu. Si ustedes no saben bien la historia de Jean-Michel Basquiat, Samu era un colectivo o era su alianza con otro artista y fue la manera en que cuando se separaron, pues empezó a escribir Samu y fue parte de su legado y de la protesta que hacían en ese tiempo. Y bueno, pues aquí hay otra que está un poquito más colorida. Jean-Michel Basquiat era un artista bastante importante. Sí tuvo influencia en Andy Warhol, pero yo creo que más tuvo él en Andy Warhol que al revés, ¿no? Estas todavía están ahí. Si ustedes son fans de Basquiat, pueden verlas. Y bueno, pues aquí están las calcetas de Stance, la colaboración de Jean-Michel Basquiat. Chéquenlas, aún están disponibles. Y en cuanto a lo de Kim Kardashian, bueno, pues Kanye y Kim pueden hacer lo que quieran. Si quieren unos que huelan a algodón de azúcar, lo van a hacer. Por otro lado, lo de Supreme, pues creo que es parte de lo mismo, es parte de la cuestión de que Supreme se ha vuelto un objeto de deseo. Al final no logró robarse el logo, el box logo de Supreme de la tienda, pero pues creo que es parte de lo mismo y también les ha hecho un poquito más de publicidad y pues les ha funcionado. Por otro lado, también hay otra noticia que esa no entró en la Snickers. Snickers News es un lanzamiento que viene este jueves de la gente de Saucony. Saludos a la gente de Saucony. Es Saucony por Minty Fresh, que es una nueva colaboración con los 5000 EBR. Ya habíamos tenido la última que salió con Soulbox. Es la misma silueta, solamente que esta vez está en otros colores y la verdad está bastante para detrás. Ya está una pastita de dientes el jueves. Vamos a dejar los datos en el Instagram. Igual voy a subir algunas historias para que ustedes vean y si los quieren adquirir, pues van a estar bastante buenos. Y llegamos ahora sí al take out de esta semana. El take out es de los Nike Guarache, uno de los calzados, de los sneakers más importantes que tienen un diseño bastante peculiar, pero creo que es uno de los diseños de Tinker Hatbit más importantes, si no es que el más importante. Entonces, pues vamos al take out. Bienvenidos al take out de Nike Guarache. Vamos. Bienvenidos a un take out más. Este es el take out de los Nike Guarache, un tenis clásico de 1991, también hecho por Tinker Hatbit. Y comenzamos. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal. A un lado está la campanita de notificaciones que te va a avisar cuando estemos subiendo un nuevo video, un nuevo contenido. En la parte de abajo está el área de comentarios. Déjame tu comentario. Si te gustan los Nike Guarache, cuál es tu colorway favorito y si te gustó el take out. También puedes compartírselo a quien más creas que le pueda gustar y comenzamos con el take out de los Nike Guarache. El origen del Guarache data de la época precolombina, donde eran conocidos como cacles. Eran caracterizados por tener en la suela el cuero de distintos animales. Históricamente se han relacionado con la vida del campo y en algunos casos han sido mal vistos por esta misma razón. No vamos a entrar en este tipo de detalles. Aquí vamos a agarrar lo bueno de los Guarache y en esta ocasión de los Nike Guarache. Como ya les había dicho, fueron diseñados por Tinker Hatfield y fueron lanzados en 1991. Fueron inspirados en las botas de esquí. Tinker Hatfield es un amante del esquí acuático. Entonces se inspiró en las botas y de ahí viene el material del cual están hechos. Vamos a sacarlos para que ustedes ya vean qué onda con esto y pues comenzamos. Los Nike Guarache tienen un diseño realmente peculiar. Podrían ser los inicios de los Dats Shoes. Realmente son un diseño raro. Pero esa peculiaridad fue la que le dio el éxito y ser uno de los tenis más vendidos y de los mejores modelos que diseñó Tinker Hatfield. Los Nike Guarache es lo que ahora conocemos o lo que ya les he comentado. Que son como unas calcetas con suela. Lo que Tinker Hatfield pensaba es que tenían un problema porque los tenis que tenían en esa época no se adaptaban a las distintas formas de los pies de las personas. Para ello buscó un material que fuera lo suficientemente flexible que se estirara pero que también tuviera esa dureza y esa rigidez para amoldarse a la forma de un pie distinto de una persona a otra. Y por eso están hechos de neopreno. El neopreno es el mismo material del cual están hechos los trajes de los buzos. Que es bastante flexible si lo estiras pero en su forma original es bastante ajustable, bastante rígido y por lo tanto es cómodo. Y de ahí es de donde vino el eslogan de la campaña Have you hugged your feet today? Que era ya abrazaste tu pie el día de hoy. La manera de abrazar, de contraer y de darle una mayor estabilidad y sujeción a la hora de utilizar un calzado como lo es el Nike Guarache. Tinker Hatfield comenzó dibujando sobre la estructura de neopreno, este exoesqueleto, este soporte de plástico y de ahí fue como empezó a diseñarlo. Él lo presentó a la junta de diseño con Sandy Bodecker y Sandy Bodecker lo que hizo fue escribir sobre el sketch Sneaker of the Gods. Que era, pues él creía que estos eran los tenis que los dioses utilizarían. Mencionaba que eran los tenis que podía utilizar Zeus o Mercurio o algún otro dios más. Los Nike Guarache fueron un diseño revolucionario. Estaban hechos especialmente para el running. Pues llamaba la atención que ya no traía el Sgush. Fue una apuesta bastante grande porque algunas personas decían que ya estaban cansados de los mismos modelos con el Sgush. Yo creo que no era por ahí el rollo, pero podemos ver que este Nike Guarache lo único que tiene es el Nike acá atrás. Y el Guarache que enfrente. Y abajo sí viene el Sgush. Dice Nike Air, pero solamente la suela. No hay un Sgush grande como siempre lo vemos. De hecho estuvieron a punto de no salir a la venta. De hecho esto fue a punto de ser todo un fracaso puesto que ellos necesitaban para producir cierta cantidad. Necesitaban más pares por preorden para poder saber cuántos podían producir. Ellos necesitaban cientos. O sea realmente necesitaban poder sacar más de 100 mil. Pero solo llegaban a 5 mil. Entonces alguien de la compañía se animó a tomar los tenis que ya tenían. Y se fue al Maracón de Nueva York. Y de ahí los vendieron así como en guerrilla. Hicieron una muy buena campaña de marketing. Y lograron vender a final de año más de 250 mil pares. Estos fueron, los Nike y Guarache fueron diseñados especialmente para el running. Pero fue tal su éxito que de ahí saltaron para el basketball, para el cross training. Lo utilizaron en el tenis. Andrea Agassi lo utilizaba. Michael Johnson también lo llegó a utilizar. También lo llegó a utilizar Michael Jordan en algunas presentaciones. Kobe Bryant tuvo unos en 2005 más o menos. Que eran los 2K4. 2K4. Han tenido colaboraciones con muchas marcas. La primera colaboración que tuvieron fue en el 2000. Y esa primera colaboración fue con la marca Stussy. Y de ahí no han parado. Realmente son un calzado. Y es un sneaker que no va a pasar de moda. Es un modelo atemporal. Tiene 27 años más o menos. 28 años más o menos. Es el 91. Y pues no han pasado de moda. Y no van a pasar de moda. Ahorita yo tengo estos. Que son los color blanco. Es el sencillo. White on white. Y old black. Que realmente. Bueno no es un blanco. Que realmente trae el guarache en blanco. Este calzado habla por sí solo. El sizing es justo. El neopreno está haciendo su trabajo. Entonces yo recomiendo que utilicen una talla más grande. Estos son 7.5. No me quedaron. Yo regularmente utilizo 7.5. Ellos me quedan justos. Entonces creo que sí podría utilizar un 8 hasta un 8.5 dependiendo lo largo. Pero si puedes probártelos antes. Hazlo porque es lo que vas a necesitar. Para poder llevarte el indicado. Neopreno. Las agujetas son planas. No hay mucho que decir. Ahí tiene. Esto tiene toques en gamusa. En la parte de los dedos. Este tiene el corte en cuero. Cuero. Esta parte del Nike. Lo podemos usar como pulta. Que realmente es bastante fuerte. No creo que se llegue a reventar. El midsole debe ser de foam. De EVA. Y la suela trae tracción. Igual para el running. Pero de un material un poco más rígido. Para el desgaste. No hay mucho más que decir. Sobre estos Nike Guarache. Son un básico. Y si te gustan. Pues cómpratelos. Si no te gustan. Tal vez hay algunos otros colores. Que te podrían gustar. Hay varias colecciones. Como los OG. Que salieron en un principio. Yo fui Eden Emerson. Suscríbete al canal. Déjame tus comentarios. Si te gustó este take out. Pues compártelo. A quien tú creas que le pueda gustar. Y los Nike Guarache. Listos para el running. Para la calle. Para caminar. Para ir a pasear. Lo que quieras. Hasta luego. Y estos son los Nike Guarache. Uno de los más importantes. Estos son los Black. Y solamente traen White. En el logo de Guarache. Son mis favoritos. La neta. De estos. Son mis favoritos. De estos. Y bueno. Aquí están los otros. Que son los blancos. Realmente vienen en un diseño diferente. En la parte del cuero. Viene perforado. Pero. Y la malla viene también diferente. No viene de neopreno. Este si es un. Es un knit. Aquí. Si es un knit. Hay una malla ahí. Trae neopreno en los lados. Pero bueno. Si ustedes quieren adquirir estos tenis. Pues los pueden adquirir. Ya saben. En las tiendas Stacks. Son los básicos. La neta es que. Están muy chingones. Y. Pues. También las Stacks. Las de hace rato que les había dicho. Las pueden adquirir ahí mismo. Y pues llegamos al final. Espero que les haya gustado este programa. La gente que lo hacemos. Mi Jerry que está atrás de la cámara. Los demás que estamos del otro lado. Y yo que estoy aquí enfrente. Pues les agradecemos por haber visto este video. Suscríbanse al canal. No les va a doler. Nos ayudan a nosotros. También nos ayudan dando un like. Y suscríbanse. Activen la campanita. Para que les avisen. En cuanto subamos otro video. Regularmente subimos video los martes. Y. También estamos subiendo videos. De otros contenidos de la página. En. Otros días. Alguna pregunta. Alguna duda. Podemos estar en contacto. A través de Instagram. Les voy a dejar las cuentas. Y. Pues. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Por habernos visto. Nos vemos la siguiente semana. En otro programa más. De show your turn. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!